Música Ay, como el vino veré, se mete en tu corazón y te anilla lo mismo que tú querés, se mete en tu corazón, lo mismo que tú querés. Música Y a la calle me salí, y a la calle me salí, y a todo el mundo que veía me preguntaba por ti. El martillo en dos, las tijeras, y dos y tarafrago en venta. Música Como no tenía dinero, yo me fui al pulavía y compré enero nuevo. Música Y con tenero nuevo, yo no lo vengo despierto. Por lo que me quieras, viva la gloria a tu libertad. Música Ay, repicando la campana, ya bolo bolo suena, verás como suena, los cacabelitos de la noche buena. Los cacabelitos de la noche buena. Música 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 Música